Hola, buenos días. Mi nombre es Dani Alejandra Tenorio Pantoja, soy del grado octavo y estudio en la institución educativa San José de Caunapí. Mi cuento se llama Heridos de por Vida. Hace no mucho tiempo, en un país no muy lejano, llamado Colombia, se armó una gran protesta, la cual era pacífica. Con bailes y cantos, muchos jóvenes iban a protestar por un país mejor, sin corrupción y lleno de oportunidades para todos los niños. Gran parte del país se unió en esta gran causa. Profesores, estudiantes, madres y padres se armaron de valor para ir a protestar por un país mejor. Pero no todas las personas estaban de acuerdo con la protesta. Ellos decían que era algo innecesario. Pero también había personas que sí veían a esa protesta como una solución, ya que no tenían que comer y la pobreza estaba aumentando en ese país. Y al gobierno no le importaba. Cantando y bailando empezó la protesta. Las personas llenaron las calles de las principales ciudades del país, dándole al comienzo a una protesta pacífica. En carteles, los jóvenes escribían frases sobre lo que estaba pasando. Fue tanto el impacto que dieron aquellas protestas, que así como los países vecinos, como los países extranjeros, se enteraron sobre la situación que estaban viviendo. El gobierno quería callar de cualquier manera a las personas, por lo que empezó a dar la orden de que maltrataran y asesinaran a los que protestaran. Culpándolos de ser ladrones y terroristas. En las noches, las personas ya no podían dormir, ya que el boom de los disparos era muy aterrador. Fue tanta la violencia, que para intentar callar a las personas, el gobierno azotó a ese pobre país con tanques de guerra. Junto con las fuerzas armadas, hicieron un caos de violencia, maltratando y asesinando a las personas como animales. ¡Bum! Por acá, ¡Bum! Por allá. Disparando y aterrorizando a ese pobre país. Esos días fueron horribles, ya que a los jóvenes a los cuales el gobierno les había arrebatado la vida, asesinándolos sin piedad alguna. Ante esta situación, los protestantes decidieron no parar la protesta. Al contrario, decidieron tratar de exponer y sacar a todos los corruptos que en esos momentos gobernaban a ese país. Aquellos corruptos tenían al país envuelto en llamas, por toda la vanidad y por toda la corrupción que habían hecho, por lo que no podían quedar expuestos. Así que tanto los medios de comunicación, que eran la voz de las personas, fueron comprados a favor del gobierno. Tratando de, con mentiras y engaños, mostrar a los protestantes ante la sociedad como ladrones y terroristas, cuando en realidad todo era al contrario. El gobierno era el verdadero terrorista. Después de las protestas, nada fue igual. Madres, padres e hijos perdieron a sus familiares. Algunos con el corazón hecho pedazos. Otros sin saber el padradero y con aquella angustia de saber en dónde estarán. Otros que corrieron con suerte, pero que su vida nunca va a volver al río, ya que quedaron heridos de pronto. La protesta terminó y las personas regresaron a sus casas muy tristes. Y aunque la protesta dejó uno que otro beneficio, las personas nunca se olvidarán del nombre de aquellos que quisieron hacer de ese país algo adentro. Así como tampoco se olvidarán de aquellos que quisieron hacer de él un desastre. Sí. Muchas gracias.